y damos gloria y alabanza a nuestro Padre Celestial por darnos la oportunidad de compartir y que sea nuestro el Espíritu de Santidad en el pasaje que leímos del segunda de Corintios capítulo cinco hay unos puntos muy importantes el punto central que estamos abordando es el verso diecisiete de modo que si alguno está en el mentía en su criatura las cosas viejas pasaron ahora todo se ha hecho nuevo sin embargo antes y después de ese pasaje nos indican dos cositas muy importantes uno los criterios los criterios humanos y cómo entendíamos al Mesías en otra en otro tiempo y a la vez también el ministro el mensaje de la reconciliación el mensaje de la reconciliación lo estuvimos tocando en parte el programa anterior y fue de mucho provecho y ahora vamos a tocar lo que pueden ser los criterios los criterios cómo cómo sucede esto cuando se escucha la buena nueva entendemos de que el todo poderoso ha determinado los tiempos para el hombre él ha determinado hacer un juicio para para juzgar las obras de los hombres en el tiempo que ha estado sobre la tierra y eso llega firme eso se va a proceder entonces el todopoderoso a la vez ha preparado una salvación porque él envió a Israel para que fuese luz a las naciones sin embargo Israel no cumplió a cabalidad este objetivo primordial porque deía de ser un especial tesoro sin embargo el todopoderoso se acordó de sus promesas hechas a Abraham y a Jacob por amor a ellos y determinó entonces también equiparar una salvación esto que quiere decir de que la persona que escucha el mensaje para ser librado de la ira venidera entonces acude al mesías creyendo de que el padre le envió y que le levantó de los muertos y aquí hay dos componentes muy importantes el primero de que el de que la fe nos permite creer de que el todopoderoso uno es Yahweh bendito sea su nombre eternamente para siempre que él hizo los cielos y la tierra y todo lo y todo lo que existe y lo visible y de cada vez él también fue propicio para salvar a su pueblo y para que por medio de su pueblo y de nacimiento entonces llegara esa buena noticia a todas las naciones de la tierra y esto es importante porque ahí es donde entramos nosotros ahí nosotros estábamos dispersos en todo lugar de la tierra y el padre nos alcanzó y nos llevó ahora al revir del mesías nos presentó nos puso en la puerta para que entonces nosotros caminemos ese camino no en él hasta llegar al padre muchas veces cuando uno está pasando por ciertas situaciones en la vida de la persona a menos que haya nacido en un en una familia devota creyente y guardadora de mandamientos de otra situación pero sin embargo en la mayoría de los casos el factor común entre todos es de que venimos a los pies del mesías es porque algo estábamos haciendo mal y nos estrellamos encaramos a nuestro padre celestial y él nos dio la oportunidad y nos salvó y nos trajo a las manos de su hijo para que ahora perseverando entonces caminemos en él perdonando nuestra ignorancia pasada nuestros pecados pasados y reconciliarlo que es el segundo punto que ya habíamos comentado entonces sin embargo muchas personas solamente lo ven hasta allí de que puede ser algo mágico o algo de fantasía etcétera y lo ven de esa manera y a veces piensan de que todas las cosas entonces como dicen todas las cosas son hechas nuevas entonces todo lo que tenían atrás en su vida anterior antes del mes día llámese compromiso llámese obligaciones llámese aflicciones o llámese cualquier tipo de cosa se le iba a resolver mágicamente de que no que ya eso se me va ya eso no va a ser más y entonces también aparte de eso en la doctrina se enseña de que como salvo siempre salvo entonces la persona puede hacer lo que quiera y no va a tener falta ante el todo poderoso y ante el mes día y entonces es un error y muchas veces se trae eso ahora bien nuestro padre está permitiendo el lo que es la restauración hasta que venga el mesías para que él complete la restauración como como tiene que ser el padre está permitiendo de que se restauren algunas cosas el estudiar la toda el de no quitar ningún mandamiento etcétera hay cosas que estamos aprendiendo en el día a día y usted lo puede adquirir también verdad porque cada uno de ustedes son temeros ahora el primer nicho es estar en congregación porque cuando uno viene a los pies del mesía lo primero que quiere es donde hay otros más iguales a mí vamos a ponerlo de esa manera verdad hermano francisco eso ocurrió conmigo cuando yo estuve en el cristianismo y me reunía me congregado y todo lo demás pero cuando vine a los pies del mesía en la restauración dónde estaban de qué y qué pasó inclusive hice una búsqueda y en la prensa y había una congregación y la rastría y la y la investigue pero después supe de que ya no estaban se habían ido a otro país eeuu y no sé entonces uno queda de que ven acá ahora qué pasó cómo hago qué sucede entonces el padre permite de que uno venga a una asamblea una congregación sin embargo esta es nuestra primera pregunta a ver si nuestro hermano francisco nos ayuda con ello de la siguiente manera al estar en una congregación se le exime al congregado de no lidiar con las consecuencias de nuestros actos pasados muy importante esa pregunta ya ya es una pregunta que ha sido muy repetitiva quizás a lo largo a lo largo de esta vida de compartir la bendita palabra y hasta donde nos ha traído el eterno y sabemos que si hacemos y obedecemos cada día más él nos va a ir llevando por senderos por senderos difíciles porque es difícil el camino el camino estrecho es difícil sin embargo siempre hemos tenido este tipo de connotaciones sea que los hermanos o hermanas a las cuales a los cuales de una u otra manera les hemos servido nos hagan la pregunta directamente o indirectamente siempre hay esa esa ese razonamiento las consecuencias de nuestros actos las consecuencias de nuestros errores las consecuencias incluso de cuando herimos y cuando nos hirieron las arrastramos o todavía surten efecto cuando entramos a una congregación o cuando llegamos a los pies del mesías recuerden amados ajín que hay algo hay algún principio extremadamente grande en toda la torá si hay un principio que lo tenemos en todo lo que es la escritura se conoce como el yidat yahweh yidad el ojim yidad adonai que significa esto el temor el temor a nuestro padre celestial el temor a adonai yahweh esto es un principio que esperemos prontamente poder tener un tema al respecto de lo que es el temor el temor al ojim el temor a nuestro padre y esto es un principio que que debe prevalecer en nuestras vidas la reverencia el temor a nuestro padre es un principio esencial y fundamental en cada uno de nosotros cuando cómo se obtiene el temor a nuestro padre conociéndole cómo se le conoce a través de la lectura la meditación y la aplicación de su palabra porque incluso al mismo rey al rey se le manda en la torá que debía de tener un rollo de la torá constantemente para que diariamente diariamente estuviese leyendo la torá estudiando la escritura estudiando los mandamientos meditando en ellos constantemente y aplicándolos en su vida por eso es que es muy importante que nosotros no dejemos de estudiar de meditar y de aplicar la palabra de nuestro padre diariamente esto es algo que nosotros no podemos dejar de hacer constantemente porque porque eso va a aumentar nuestro temor al eterno nuestro nuestro amor nuestra reverencia pero por sobre todas las cosas el temor nuestro mesías dijo no teman no teman al que puede destruir su cuerpo sino el que puede destruir todo su ser en el que jena en el en el lago que arde con fuego y azufre y que puede destruirlo por completo si eso es quien ese es nuestro padre porque obviamente está estipulado en la torá el castigo para el transgresor para no desviarme tanto y porque incluso un comentario que hizo nuestro amosía empezamos a buscar siempre dónde están esos hermanos dónde están esas hermanas dispersos hoy en día ya sobre todo y hoy en día tenemos esa grata sorpresa ese gozo inherente o ese gozo que viene implicado en cuando nosotros entendemos este proceso de restauración en el cual nuestro padre está sacando a las ovejas perdidas de la casa de israel de la tumba de las naciones y nosotros comenzamos a buscarlo porque porque el temor a nuestro padre también se incentiva en cuanto a nosotros nos congregamos estudiando su palabra que le mandaron a los primeros creyentes en etiopía mire absténgase primeramente de estas cosas si lo sacrificado a los ídolos de esto de lo otro y vayan todos los shabatot todos los días de reposo porque allí vayan van ustedes a encontrar a alguien que les hable acerca de la torá que se dio a través de moshe y de esa manera ustedes conocerán más al elohim de israel y se volverán más el israel de elohim y eso es muy importante que nosotros lo entendamos pero qué sucede nosotros venimos arrastrando consecuencias consecuencias de nuestros actos y también consecuencias de los actos de los demás es decir que en nuestros corazones de una u otra manera nuestras mentes nuestro ser han sido dañados por convivir y por no haber quizás por haber nacido alejados no todos pero la gran mayoría de nosotros nacimos en familias donde no eran temerosos de elohim donde adoraban a lo que a los a las imágenes o tenían sistemas religiosos que se habían ido por otro lado y y no conocían al eterno el temor a nuestro padre se convierte en también cuando nosotros ampliamos el temor a nuestro padre se se amplía nuestra nuestro conocimiento acerca de quién es en nuestro padre celestial y eso es muy importante porque eso va a influir en nuestro carácter cuando nosotros nos acercamos más a nuestro rey nosotros vamos a conocer más sus pensamientos qué sucede cuando una persona que llega a una congregación cometió muchos actos y también cometieron muchos actos en contra de esa persona de ese hermano de esa hermana qué sucede con esas consecuencias qué sucede con las consecuencias de sus actos se elimina y ahora todo es color de rosa no claro que no muchas de esas consecuencias nos nos alcanzaron e incluso para los que todavía no han resuelto todos esos cabos que o han dejado eso todos esos cabos sueltos en su vida todavía existe el riesgo de que esas consecuencias los los sigan alcanzando como 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 nosotros deshacemos esas consecuencias no depende de nosotros en cierta parte hasta depende de nuestro padre celestial pero también depende en cierta escala de nuestra convicción de nuestra voluntad de depender de nuestro padre bendito siempre vamos a ser probados la es necesario la prueba amados hermanos incluso nuestro padre bendito a través si ves por justicia todas esas consecuencias nos van a alcanzar si es a través si nosotros apelamos directamente a que la justicia sea la que nos la que la que filtre nuestras acciones y nos pague conforme a nuestras obras amados ajín pues lamentablemente esas consecuencias van a llegar y para muchos si esto es lo que están pidiendo van a llegar para destruirlos porque porque nosotros debemos apelar a la misericordia de nuestro padre que seamos juzgados por a través de la misericordia de nuestro padre celestial porque si fuera a través de la justicia nuestro padre es justo pero nosotros a veces hicimos tantas cosas que lamentablemente desagrararon tanto a nuestro padre que están condenadas en la torá que si fuese por la justicia de la torá ya hubiésemos perecidos por eso es que hoy en día prevalece en nosotros es esa misericordia de nuestro padre esa compasión de nuestro padre que hasta el día de hoy nos mantiene intactos nos mantiene con vida y no nos paga conforme a nuestras maldades sino que nos da su amor nos muestra su compasión nos muestra su cariño nos muestra ese ese inmensa bondad que tiene para con nosotros su fidelidad sobre todo a que un corazón conflicto y humillado él no lo rechaza no importa cuántas maldades hayas hecho tú en tu vida pero si te arrepentiste de corazón tú tienes el respaldo tienes propicio a nuestro padre para contigo pero qué sucede el que las consecuencias de tus malas acciones te alcancen depende de la misericordia de nuestro padre pero también depende de cómo asumas tú las situaciones hoy en día en tu vida porque porque la prueba es necesaria van a venir las pruebas van a venir incluso las consecuencias de nuestros actos pasados van a venir pueden llegar a tocar a tu puerta pueden llegar a tocar a tu puerta situaciones a las cuales tú heriste o permitiste que te hirieran de tal manera que hoy en día todavía albergas en tu corazón raíces de amargura y cuando ves a una persona a esa persona que te hirió que te engañó que te traicionó a esa persona que te ultrajó no solamente emocionalmente sino incluso te violó hasta físicamente cuando veas a ese pariente que se propasó contigo o a esa persona que incluso llegó a violarte y que tú quedaste embarazada por una violación y que no sabías qué hacer y que eso marcó tu vida y que hoy en día conoces a la persona que te causó ese mal cómo reaccionas si eres creyente cómo reaccionas a aquella persona en la cual tú confiaste tu vida confiaste incluso tus sentimientos tu amor y de repente te traicionó de tal manera que marcó tus sentimientos y tu vida y hasta el día de hoy al pensar en todo esto al pensar en esa persona aún incluso viendo esa persona tu corazón tus sentimientos se llenan de tristeza de amargura y aún todavía después de tantos años no puedes lidiar con eso amados todas estas todas estas situaciones son son cosas que han marcado nuestras vidas incluso si tú hiciste mal te confiaron a ti los sentimientos te confiaron a ti el corazón de una persona te confió completamente su voluntad y tú traicionaste esa confianza engañaste fuiste infiel con esa persona incluso hiciste un negocio te confiaron un dinero de ese negocio y terminaste robando terminaste estafando a esa persona que te confió todo esto son heridas amados no debiste hablarle mal o tratar así a tu papá a tu mamá a tu hijo y ya tienes tanto tiempo que no se habla o que no te dirigen la palabra que has hecho cómo estamos actuando ante esas circunstancias cómo estamos haciendo cómo estamos nosotros lidiando con eso las consecuencias de nuestras acciones nos pueden alcanzar si todavía nuestro padre permite incluso que esas consecuencias nos alcancen pero es también para que nosotros ahora no actuemos conforme a como éramos sino que actuemos ahora con la mentalidad que tiene el mesías dice shaul dice pablo que pero que a nosotros se nos ha dado la mente del mesías y ese nosotros incluye te incluye a ti y me incluye a mí si estamos actuando conforme a la enseñanza y al testimonio de nuestro santo maestro hay un verso bíblico que les voy a tratar de conseguir rápidamente por acá creo que es primera santiago jacob capítulo 1 del verso 2 al 3 si está por allí mi querido asmosía me lo puede leer si es tan amable jacob santiago capítulo 1 verso del 2 al 3 nuestro santo maestro ya creo que está teniendo problemas con con el el la conexión aló me escucha si le estamos escuchando salón el micrófono era el que estaba ahora mismo tengo la la cámara apagada porque se calienta mi teléfono pero gracias al padre estamos de vuelta usted dijo jacob santiago capítulo 1 verso verso cuál hermano versos del 2 al 3 jacob 1 del 2 al 3 dice así hermanos míos cuando se encuentren en diversas pruebas estímenlo como motivo de gran gozo sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia amén primera de pedro 1 7 primera de pedro 1 7 dice para que la prueba de su fe más preciosa que el oro que perece aunque esté aprobado con fuego se halle digna de alabanza gloria y honra en la revelación de yahushua el machina amén amén amados es necesario para los hijos de para los ven elohim para los hijos de elohim que venga la prueba la prueba nos va a perfeccionar pero todo depende de cómo de cómo de cómo nosotros actuemos por eso es muy importante que nosotros diariamente estudiamos las escrituras no solamente para llenar nuestra cabecita de conocimiento no sino para meditar en esa palabra para meditar y aplicar esa palabra en nuestras vidas y por favor amados ajín yo a veces comparto este pensamiento yo a veces prefiero pensar que estamos locos que realmente el equivocado soy yo porque y eso siempre lo comparto con mis ajín las mosías los demás hermanos que quizás me están escuchando y que con los que he compartido en este tiempo siempre me escuchan decir bueno yo creo que yo soy el loco yo soy el equivocado a veces nos cuesta asumir esa posición pero es muy importante que nosotros siempre estemos a la expectativa de que no tenemos obviamente no tenemos todas las respuestas no tenemos todo el conocimiento no somos los grandes cada chile siempre hay personas mejores que nosotros y ese es el principio de la humildad que debemos perpetuar en nuestras vidas y es muy importante que nosotros aprendamos a que no nos la sabemos todas y que podemos en gran manera estar equivocados porque porque eso también nos va a hacer humildes el shaliyah el apóstol pablo dijo le él nos relata y dice muchas veces le pedí al maestro que me quitara esto que me quitara este aguijón esto que me abofetea y que le dijo nuestro maestro bástate en mi gracia es decir confía en mí porque tu imperfección en tu imperfección se perfecciona mi voluntad que sucede a veces con las diferentes pruebas con las diferentes situaciones que nosotros se nos presentan eso también nos ayudan a mantenernos a mantenernos firmes les voy a comentar una anécdota sin ánimo de extenderme ya mochía de lo que son los japoneses los japoneses son personas que son muy tienen un olfato y para para el pescado ellos saben cuando un pescado cuando un pez está bueno está bien cuando cuando la industria pesquera en japón ellos llevaban el pescado obviamente los pescaban los llevaban congelados los los grandes compradores cuando iban y olían el pescado congelado qué sucedía ese pescado congelado no les gustaba porque ya el mucho tiempo de estar en alta mar había permitido que perdiera cierto tipo de de aromas o ya no era agradable no estaba fresco realmente sí entonces que hizo la grande las grandes industrias pesqueras habilitaron dentro de sus barcos piscinas grandes piscinas es decir que entonces cuando los pescaban no los no 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 dejaban que se murieran sino que los lanzaban a esas piscinas para que se mantuviesen vivos fresquitos al igual como los peces estaban allí estaban todos aprisionados y estaban estresados porque no tenían el espacio aún así cuando llegaban nuevamente a estos grandes comerciantes y los olían lamentablemente que sucedía tampoco les gustaba ni la el tipo el olor ni el sabor que incluso llegaban a tener los pescados en este tipo de condiciones recordemos que después que pescaban pasaban muchos días en alta mar hasta que llegaban a puerto qué hicieron estos las industrias pesqueras lograron adquirir tiburones pequeños y en el tiempo en el que los pescados los peces pero estaban allí en las piscinas les lanzaban los tiburones y los peces se mantenían hasta cierto punto en su propia hábitat porque porque sentían este tipo de movimientos estaban todo el tiempo perseverando y buscando preservarse en su tipo de hábitat de manera que cuando llegaban los peces a puerto y llegaban los grandes comerciantes les gustaba les gustaba porque realmente sentían que lo acababan de sacar del mar en su propio hábitat qué sucede y por qué les doy este ejemplo nuestro padre también permite que hayan tiburones en nuestro alrededor que hayan estas circunstancias para que nosotros no nos quedemos dormidos y para que nosotros aprendamos realmente a sacarle el jugo a la situación pero todo depende de algo todo depende de cómo nosotros estamos asumiendo nuestra vida cómo estamos ahora filtrando todas esas situaciones que si antes yo hubiese respondido de mala manera hoy en día a través de la palabra a través del estudio meditación y aplicación constante de las escrituras yo ya tengo frutos dignos de arrepentimiento yo ya puedo discernir cómo debo actuar la y voy a ser probado van muchas de esas consecuencias nuestro padre las va a levantar las va a quitar de tu vida y nunca más te van a alcanzar pero eso tú no lo sabes tú no lo sabes por eso siempre nosotros a cualquier situación debemos responder conforme al ejemplo de nuestro mesías las consecuencias nos pueden alcanzar claro que si no estamos exentos no estamos exentos de que posiblemente llegue aquella persona a reclamarte algo que hiciste hace tantos años te vas a seguir defendiendo sabiendo que tú actuaste mal o vas a pedir perdón vas a reflexionar y le vas a decir tienes toda la razón yo lo hice se te va a acercar aquella persona a la cual le quedaste debiendo dinero hace mucho tiempo y tú a sabiendas que le has esquivado y te has ocultado pero ese día te lo conseguiste o te la conseguiste de frente y le vas a decir cuando me vas a pagar que le vas a decir hoy en día tú le vas a decir tienes razón perdóname te he quedado mal he sido un ingrato una ingrata de verdad desaproveché toda tu fidelidad y todo toda tu confianza permíteme dame tiempo para pagarte o mira aquí tengo una parte te doy esto o te doy esto para resolver este asunto perdóname qué vas a hacer ahora hoy a través de la enseñanza de nuestro mesías porque ahora no debemos actuar como actuó nuestro viejo yo ahora somos nuevas criaturas en el mesías y es muy importante que nosotros no solamente rectifiquemos sino que busquemos enmendar a través de la restitución todo lo que todo lo malo que nosotros hicimos eso nos demostraría hacer o nos demostraría que realmente ahora nuestro mesías vive en nosotros le dijo nuestro mesías a saqueo entra a saqueo él era un publicano una persona que a sabiendas ya con el título de que tenía realmente una persona que había robado a todos los que podía porque los publicanos no solamente tenían esa fama sino que realmente eran de esa manera y aparte trabajaban para roma sus propios paisanos le estaban sacando el dinero para dárselo al enemigo que le dio saqueo saqueo cumplió un mandamiento de la torá si le he robado a alguien acérquense que le voy a retribuir la quinta parte le voy a dar lo que le robé y le voy a retribuir la quinta parte no solamente se estaba arrepintiendo devolviendo lo que había robado sino que estaba siendo conforme el mandamiento de la torá al añadirle la quinta parte lo que había robado para poder hacer realmente restitución entonces amados ajín las consecuencias nos pueden alcanzar claro que sí pero todo depende si nos alcanzan barujas en ya hués de vaot si no nos alcanzan barujas en ya hués de vaot pero siempre debemos actuar conforme a la enseñanza de la torá así es amado hermano mire que en cuanto a lo que usted estaba mencionando muchas algunas veces cuando ya estamos acá en el caminar inclusive aún estando en el cristianismo uno suele decir venimos al desierto entonces eh aquí hay una parte muy interesante que con respecto a las escrituras debemos eh siempre estar atentos uno por ejemplo nuestro padre celestial libró a Israel de las cargas que tenía los libró pero esa libertad que les dio era para que ellos fuesen hacerle eh ofrenda al todo poderoso para que en el lugar donde lo iba a posicionar entonces pudiesen poner en práctica lo que él le iba a enseñar estando en el desierto y eso lo podemos ver amado hermano en el en el libro de de barín deuteronomio capítulo ocho verso dos que dice acuérdate de largo camino que ya hués un poderoso te hizo recorrer en el desierto los pasados cuarenta años para probarte mediante penalidades para saber lo que había en tu corazón y si guardaría sus mandamientos o no allí en esa parte eh hace poco meditando y les comparto esto si aquí hay el favor eh ante el todopoderoso y que sea de bendición para ustedes estaba pensando meditando en eso dice para probarte mediante penalidades para saber lo que había en tu corazón ahora esta parte de saber lo que había en tu corazón no es propiamente de que el todopoderoso sepa lo que hay en nuestro corazón y él ya lo sabe esa frase esa parte es que nosotros conozcamos lo que hay en nuestro corazón porque también hay un pasaje que dice de la abundancia del corazón habla la boca del corazón salen todas las cosas los pleitos las ofentas las iras las guerras todo eso nos lo dijo el santo maestro entonces ese pasaje en el que el todopoderoso nos libra de una vida de un actuar fuera de él para darse a conocer y que caminemos con él en el desierto es para que él nos va a probar para que nosotros conozcamos lo que hay en nuestro corazón y entonces él nos da su palabra su Torah para saber también si nosotros la vamos a guardar o no porque así mismo fue antes de la de los diez mandamientos antes que se dijera la alianza cuál fue dijo el pueblo todo lo que Yahweh diga eso haremos y todavía no lo habían escuchado entonces esta es esta parte en la que el poder o porque todos pasamos por alguna situación el que o el que cosecha bien el que siembra bien cosecha bien el que cosecha mal el que siembra mal cosecha mal eso es una ley hasta lo hasta las personas que están en otras religiones y todo lo demás saben eso entonces pero la diferencia de que cuando venimos a los pies de nuestro padre celestial por medio del mesías a veces las cosas que traemos con nosotros tenemos que entonces aplicarle la Torah a esas cosas entonces basado en eso porque cuando aplicamos la Torah en estas cosas que traemos que vienen porque estas son las consecuencias de lo que hicimos eso no se puede eso no se borra a menos que el padre lo permita ¿qué hace eso? de que nos permite es meditar en su palabra nos permite meditar en su palabra como usted lo mencionó nos permite estar atento a su palabra y confiar en el padre de que todas estas cosas van a pueden ser superadas porque él va con nosotros y entonces va a vencer a los enemigos que van a venir más adelante y eso fue lo que les dijo a Israel cuando después que lo llevó al desierto le dijo ustedes van a entrar a esta tierra ustedes tienen que deshacerse de todos todos estos pueblos porque ellos hicieron cosas que no y eso lo debemos de ver en manera espiritual y aplicarlo a manera natural para que nosotros podamos entonces mantener esa confianza en nuestro padre de que él nos va a ayudar a resolver esas cosas no hacernos los desconocidos de esas cosas que no es que nos puedan caminar a él entonces esa bueno fue algo cortillo que les quise compartir en esta parte entonces dice ¿cuál es nuestra principal herramienta de ayuda en cuanto a asuntos por ejemplo de enfermedad, desempleo, doctrinas aprendidas? ¿qué es la principal herramienta de ayuda que nosotros podríamos utilizar o recubrir en este caso? bueno mi querido Ash creo que para muchos ya conocen la respuesta la mejor herramienta lo primero es la fe es la confianza es acercarnos a nuestro padre celestial con una confianza y una fe que se base en una búsqueda constante y el estudio de la palabra nos va a ayudar a poder lidiar con todas estas situaciones nosotros podemos tener y aquí hay un quizá un principio básico de todo lo que es la escritura y atención amados ajín, amadas ajayot nosotros podemos tener todo el conocimiento del mundo pero dijo Shaul si no hay amor entonces es el don más hermoso que nosotros podemos tener y aspirar a tener realmente sin embargo ¿qué sucede si nosotros realmente no llenamos ese conocimiento o no atamos ese conocimiento con la confianza, la oración y esa búsqueda espiritual que debemos tener? se convierte solamente en letra se convierte en herramientas en un cajón del cual no se utiliza por muy buenas herramientas, por muy afiladas, por muy equilibradas, por muy sincronizadas por muy calibradas que estén son herramientas inútiles porque están allí en un cajón cuando nosotros tenemos el conocimiento de la palabra y eso lo aplicamos con una confianza una emuná, una creencia, una fe, una obediencia grande, buena a través de la oración, a través del ayuno a través de la búsqueda de nuestro Padre Celestial entendiendo y conociendo quién es Él y esto es, amado Ángel, como lo que usted comentó hace un momento este pasaje tan hermoso de la historia de nuestro pueblo que relata el proceder de nuestro Padre para con su pueblo que los lleva a través del desierto y en ese desierto nuestro Padre les enseña nos enseña a nosotros a depender de Él no a depender de esas herramientas sino a confiar que si tenemos las herramientas nuestro Padre nos va a enseñar cómo debemos utilizarlas a veces tenemos dificultades económicas y disculpen que a veces de tantas anécdotas personales pero a veces mi esposa y yo podemos estar teniendo situaciones económicas o alguna situación familiar como a todos quizás nos sucede creo que no hay ninguna persona, hermano o hermana que diga no tengo problemas económicos, familiares no tengo esos problemas bueno, Maru Hashem, bendito sea nuestro Padre Celestial pero creo que todos de una u otra manera los tenemos entonces, ¿qué sucede? le voy a colocar ejemplos puntuales a veces podemos tener situaciones económicas pero nosotros podemos tener ese conocimiento que nos ayuda a conocer la voluntad del Eterno y a conocer cómo nuestro Padre trata también al ser humano y lo prueba para ver si confía más en sus habilidades o si depende de él si depende realmente de él porque, un ejemplo tú puedes tener las opciones para, no sé ir a tu papá, a tu mamá, a algún familiar y decirle, mira, estoy pasando por una situación ¿me puedes ayudar con dinero? y él te va a decir, sí, ten esto ok, muy bien pero no acudiste primero a nuestro Padre estás utilizando las herramientas sí, pero estás esquivando completamente o estás, no estás yendo o dándole la prioridad a nuestro Padre Celestial cuando no hacemos eso resulta y pasa que nos va mal o no le dimos realmente el lugar que nuestro Padre se merece la principal herramienta que nosotros podemos tener aparte del conocimiento aparte de todo lo físico o lo que tú puedas adquirir por tus fuerzas obviamente con la ayuda de nuestro Padre lo principal que tú puedes hacer lo principal que nosotros podemos hacer es la confianza en nuestro Padre es acudir a nuestro Padre Celestial antes de acudir a un banco, a un familiar a ir a tratar de resolver ese problema con nuestros familiares nuestros amigos, nuestros parientes antes de acudir a este tipo de situaciones lo primero que nosotros hacemos es a expresarle el deseo de nuestro corazón a nuestro Padre recuerden, la oración la oración no es simple y llanamente hablar no es simple y llanamente hablar en otros idiomas hablar, tú le puedes orar en inglés en hebreo, en griego, en español tú puedes hablar con nuestro Padre allí de esa manera pero lo principal es lo que nosotros expresamos a nuestro Padre es el deseo de nuestro corazón cuando nosotros hablamos con nuestro Padre le estamos expresando nuestros deseos cuando nosotros hablamos sinceramente con nuestro Padre a través del deseo de nuestro corazón no que él es un genio de una botella para estar pidiéndole quiero tres deseos no, 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 no estoy hablando de lo que hay en nuestro corazón independientemente de qué idioma hablemos le estamos expresando nuestra intimidad y eso es lo que él desea que nosotros lo primero que hagamos independientemente de si incluso si tú sabes leer o no lo primero que él desea es que tú vayas y te acerques delante de él y le expreses lo que hay en tu corazón y lo que tú deseas que suceda pero siempre bajo esas palabras hermosas que nuestro Mesías nos enseñó a pesar de estar en esa dificultad tan tremenda él dijo que no se haga mi voluntad sino que se haga la tuya Padre yo deseo esto que tú quites de mí este sufrimiento que viene pasa de mí esta copa pero que si esto no es lo que tú quieres para mí imagínese nuestro Mesías hablándolo con nuestro Padre si esto de que yo sea un hombre libre feliz de esto no sé de este sufrimiento es más de anestesiarme mi cuerpo y no sentir nada si tú no es tu voluntad sino que tú me has hecho el Yetzir Hara es decir tú me has hecho pecado para poder cargar con el pecado de todo el mundo no es que nuestro Mesías pecó no, no, no no me malentienden si tú me has hecho de esta manera para poder que es que ese Yetzir Hara que estoy cargando de todo el mundo esa inclinación del mal que ha hecho todo el mundo que lo ha llevado a estar en este tipo de condición si esto es lo que tú quieres que yo cargue y por ello yo tenga que sufrir si tú puedes pasar esta copa de mí hazlo pero que no se haga mi voluntad sino la tuya cuando nosotros nos acercamos a nuestro Padre Celestial con problemas de enfermedad desempleo de incluso a veces de doctrinas que hemos aprendido de conceptos errados que hemos aprendido de que no a veces no hemos podido deshacer esa forma de pensar que que ha maltratado nuestras vidas ha maltratado la vida de nuestros familiares y a veces no nos damos cuenta sino cuando ya ha sido demasiado tarde ¿cómo hacemos nosotros? ¿cuál es la herramienta más eficaz? amados la herramienta más eficaz que yo siempre he conseguido personalmente es ir a derramarme delante de nuestro Padre es hablarle desde mi corazón y expresarle todos esos deseos que yo tengo pero que me ayude a entender si no es eso lo que como Él me va a tratar o lo que Él me va a permitir en mi vida que me ayude a entender y a tener la paciencia suficiente para ver no solamente el final de la prueba sino el producto de la victoria en la prueba porque recuerden lo que dice la Escritura la prueba es necesaria pero si no la sabemos pasar si nosotros nos quejamos si nosotros actuamos de mala manera si nosotros vemos la escasez en vez de ver el poder de nuestro Padre en vez de ver o analizarme si yo soy el que estoy mal si yo estoy viendo la enfermedad en vez de ver y analizar mi vida qué está pasando en mi vida por qué está viniendo este tipo de situaciones a mi vida por qué mi familia por qué algún familiar lo alenó por qué mi vida ha caído en la enfermedad o hay escasez o hay situaciones económicas por qué será por por mis malas acciones o por mi falta de accionar o será simple y llanamente porque me estás probando Padre sea como sea si estoy si sé que estoy haciendo algo malo pues voy a a limpiar voy a reaccionar para qué para hacer lo que es bueno y agradable delante del Padre delante de ti oh Padre Celestial y si es por una prueba pues Padre dame la paciencia suficiente el amor suficiente la tolerancia suficiente y aún la fortaleza suficiente para morderme la lengua y no hablar y decir algo que vaya vaya a entorpecer el caminar de esta prueba y sigamos el ejemplo de Job todos estos amados todas estas cosas que a veces nos suceden son pruebas primero analicemos nuestra vida a ver si realmente o es una prueba para ver de qué estamos hechos porque cada prueba cada vez que la superamos nos entrenamos más nos vamos entrenando a veces y disculpenme mi querido Amosía que vaya a tomar un poquito más de tiempo a veces sobre todo cuando vienen las fiestas y creo que hablamos hace un momento de eso antes de la conexión de que a veces vienen las pruebas y que cada vez que se acercan las fiestas y lo estuvimos compartiendo en el tema de las fiestas de que cuando se acercan las fiestas siempre vienen las pruebas vienen las pruebas eso es un patrón que hemos aprendido o hemos visto posiblemente estemos equivocados pero cada vez que se acercan las fiestas o cuando estamos en plenas fiestas siempre se levanta algo siempre en mi poca experiencia siempre hemos visto que se levanta ciertas situaciones enfermedades escasez de una u otra manera el adversario quiere que lleguemos a las fiestas maltratados malhumorados mal vestidos mal peinados con actitud pésima o con una actitud no correcta o apropiada para estar en la presencia de nuestro padre y a veces muchos hermanos en ese tiempo pues siempre se están comunicando a francisco a mosía hermanos miren me está pasando esto porque será yo estoy haciendo buscando hacer lo mejor para nuestro padre y me está pasando esto porque y a veces son hermanos que están comenzando este caminar y uno trata de alentarlos y hay hermanos que bendito es el eterno y hermanas que hacen caso y hoy en día dicen porque todos estos días me han pasado muchos testimonios de comentarios me dicen ah francisco usted tenía razón y yo bueno bendito es el eterno porque me ha permitido entender esto porque al principio también nos quejábamos porque al principio también decíamos si yo estoy haciendo esto ¿por qué me viene esto? si yo estoy buscando agradar el eterno ¿por qué me viene la prueba? también hace poco en Astevilot una hermana me decía ah ya desde que hice la tevilá tengo como 10 días de haber hecho la tevilá y me han venido pruebas tras pruebas tras pruebas me han engañado me han engañado estafado me han casi que no tengo ni para comer me está pasando esto pero ella incluso me hizo entender a mí me hizo pero imagínese ah si a nuestro Mesías después de haber hecho su inmersión fue probado por el adversario 40 días ¿qué nos va a tocar a nosotros? así que tendré que aguantar y yo wow no lo había visto de esa manera el eterno nos permite aprender pero lo importante amado Osajín es la actitud con la que asumamos la prueba porque si nosotros no aprendemos de las pruebas recuerden debemos siempre saber y tener la paciencia suficiente para depender de nuestro Padre y saber que si no estamos haciendo las cosas incorrectamente entonces son pruebas que ha venido en nuestra vida para perfeccionarnos pero les tengo una buena noticia amados dice la Escritura que después de haber pasado la prueba nuestro Padre les da nos da ese galardón esa recompensa y créanme amados Osajín que es tan hermoso ver como nuestro Padre cumple su su promesa como nuestro Padre cumple su palabra nosotros vemos la prueba y cuando entendemos que es una prueba nuestro Padre nos da la victoria al final y vemos de verdad aún más bendición de la que teníamos antes por eso el Eterno es bueno y maravilloso y Él es fiel a su palabra Él es fiel a su palabra Él es fiel a nosotros si nos adherimos a su palabra así que es muy importante amados Osajín que mantengamos esa herramienta de la emuná de la fe de la búsqueda constante de nuestro Padre en oración con un deseo de nuestro corazón genuino sincero pero por sobre todas las cosas en esa esperanza que nunca debe apagarse en nosotros y a través de su palabra y el estudio constante y de aplicación y meditación en esa palabra diariamente pues allí vamos a conseguir siempre la luz a nuestros problemas la luz que disipa toda tiniebla porque nuestro Padre es fiel a su palabra de adelante así es amado hermano y como cita las escrituras la inspiración divina dice la oración del justo puede mucho y esta es la y esta parte es la que tenemos que meditar el justo que es el justo verdad y eso no va a llevar a otras cosas de profundidad porque el justo es el que practica justicia y la justicia proviene de lo alto verdad entonces si esa justicia que proviene de lo alto nos ha sido dada a través de la Torah entonces la conocemos y procuramos practicar ahora nosotros fuimos justificados por medio del Mesías porque en otro tiempo nuestra justicia no era nada ¿ve? entonces él nos justificó ante el Padre para que entonces nosotros empecemos a practicar entonces justicia conforme a la voluntad de nuestro Padre Silenciano y eso es muy importante y para ello claro que entonces tiene que venir la prueba y todo lo demás entonces vamos a hacer una pequeña pausa vamos a leer los comentarios que tengan los hermanos en el Facebook también con nosotros se encuentra en sala Zoom nuestra hermana Marbeli Shalom y bienvenida hermana así es y si nos trabajó Marbeli bienvenida Joti si tiene algún comentario alguna pregunta compartir para nuestros hermanos a nivel mundial que están en este momento conectados adelante mi estimada Jot sientas en su casa Mientras tanto hermano Francisco para que nos ayuda revisando Facebook claro que si me quedo a los hermanos en la pandemia de Whatsapp también así es hayan escrito algo entonces compartirlo para que también podamos dar respuestas con ayuda del Espíritu Santidad a sus inquietos Amén voy a estar nombrando a los hermanos que están con nosotros a través de Facebook a nuestra Jot Lulú Larios nuestra Jot María de Lourdes Larios salón a Jot que el eterno te bendiga y te guarde nuestra Jot Marbele que ya está con nosotros acá en Zoom igualmente nuestra Jot Gloria que bueno que estuvo tratando de conectarse a través de Zoom compartió con nosotros al inicio pero por problemas con la conexión se migró a Facebook porque no pudo mantenerse directamente en Zoom un saludo a nuestra Jot Gloria allá en Colombia a nuestra Jot Silca a nuestra Jot Silca de Lazo de Morales salón estimada Jot y a toda la familia a su esposo a su hijo muchas bendiciones a nuestra Jot Socorro de Venegas muchas bendiciones estimada Jot a nuestra Jot Ana Lizano a Jotí una anciana en la congregación un abrazo a nuestra Jot Maribel Espinosa salón a Jotí Maribel muchas bendiciones dice nuestra Jot María de Lourdes Lulú como bien comentó esta tarde en el WhatsApp dice muchas de esas almas que se perdiaron a causa de congregaciones arbitrarias los expulsaron en lugar de guiarnos ahora esas personas están en el mundo vagando con el corazón y espíritu abatido por fallar y no encontrando perdón ni de ellos mismos así es estimada Jot es muy grande hay que tener mucho amor y sobre todo también sabiduría para ayudar a todas estas personas no tolerando el pecado a veces lamentablemente tenemos que tomar decisiones bastante fuertes porque a veces estamos involucrados con muchas situaciones que si las permitimos se pueden contaminar no solamente las personas que traen la contaminación sino también los que están al solvedor y por eso es muy importante tomar decisiones pero por sobre todo las cosas que estén basadas en la justicia en la misericordia y en el amor salón para nuestro querido Aj Yohanan Alberto Borris saludos amados Aj y para toda su familia nuestra querida María de López Ajot salón salón a ver vamos a seguir leyendo para ver más comentarios y compartir de nuestros queridos hermanos a nuestra Ajot Leticia Rocha salón Ajot bienvenida muchas bendiciones para ustedes nuestra hermana Ingrid Guzmán que nos dice constancia en la búsqueda del ABA y la oración ayuda a salir de las pruebas así es mi estimada Ajot dice nuestra Ajot Lulú la fe es la mejor herramienta y ponemos en sus manos dependiendo de él siempre amén la fe va de la mano del amor así es creer, confiar y obedecer así es estimada Ajot también tenemos a nuestro hermano Gerardo salón estimado Gerardo bienvenido muy bien seguimos con los comentarios por acá nos vemos más preguntas dice nuestra Ajot Marta Valverde salón hermanos pueblo de Yahweh salón estimada Ajot y nuestra Ajot socorro de Venegas debemos acercarnos a nuestro Abacadosh diario porque él es fiel le digo le doy gracias por todo lo que tú haces por nosotros tú eres el que nos da todo el dinero para comprar los alimentos ahí está nuestro todo poderoso para lo que hagamos así es estimada Ajot y para todos vamos a ver a otro hermano nuestra Ajot Ingrid y todos nuestros hermanos que se han añadido Amado Sahin que el eterno les bendiga les guarde y bueno seguimos Amado Az Moshia vamos a verificar por acá la comunidad Whatsapp estamos todo bien Amado Az seguimos adelante excelente una de las cosas que nos cita la escritura de que donde hay reunión de sabios hay consejo hay buen consejo Amado Moshia disculpe la interrupción antes de proseguir tenemos a nuestra Ajot Ingrid que dice hermanos una pregunta ustedes creen que perder a un ser amado también es una prueba estimada Ajot me tomo la atribución mi querida Moshia todas las situaciones que se nos presentan en nuestra vida son pruebas estamos en un mundo en el cual las las como decirlo las circunstancias que nos suceden en nuestra vida son también para probarnos cuando adquirimos sabiduría conocimiento y sobre todo la guía del espíritu de santidad nos ayudan a asumir las posiciones apropiadas en nuestra vida ante todas estas circunstancias la muerte de un familiar también es una prueba para nuestras vidas siempre la prueba te voy a comentar algo cuando hay una enfermedad en algún miembro de nuestras familias no solamente la prueba es para ese miembro de la familia también es para nosotros que estamos alrededor ¿por qué? porque también nuestro padre nos está probando para ver cómo reaccionamos nosotros si nosotros somos capaces de estar con estas personas con estos hermanos en la enfermedad en la alegría en la tristeza como dice Shaul rían con los que ríen lloren con los que lloran estar allí siempre no es la persona directamente la que sufre la prueba la que sufre la situación sino también todos los que estamos alrededor también somos probados si lo que tenemos conocimiento a veces de las situaciones las muertes de los familiares también son pruebas para nosotros hay personas y lamentablemente hemos tenido las desafortunadas experiencias de ver a Amado Sahin Amada Sahayot que no reaccionan bien para con nuestro padre cuando le sucede la muerte de un familiar no digo de que haya una forma apropiada de reaccionar porque las personas que padecen este tipo de situaciones y circunstancias pues son las que están son las que directamente están sufriendo el agravio y uno no sabe cómo reaccionar pero por lo menos he escuchado a personas que se han quejado no sé si han escuchado siempre este tipo este típico drama de los de afuera cuando dicen ¿por qué a mí? ¿por qué no te lo llevas? ¿por qué no me llevaste a mí? ¿no te lo llevaste a él? y a veces se ensañan en contra de nuestro padre a veces por perder un familiar atentan incluso en contra de nuestro padre celestial entonces lamentablemente esto no solamente sucede para con los de afuera también hemos tenido lo digo de esta manera la desgracia de ver hermanos y hermanas quejándose de esta manera en contra de nuestros padres no entendiendo la voluntad de nuestro padre celestial y no haberse acercado tanto a nuestro padre a través de su palabra para darse cuenta de que todo son todo es un proceso pero también tenemos la bendición de escuchar hermanos y hermanas que han pasado por estas dificultades tan grandes de perder un familiar que que a veces dicen estoy triste y es necesario pasar el luto es necesario llorar por nuestros muertos lamentablemente son situaciones a las cuales no estamos exentos es necesario llorar es necesario afligirnos por y el luto por la pérdida de un familiar pero también es necesario darle gracias a nuestro padre porque nos permitió conocer convivir y compartir con estas personas y que si fue la voluntad de nuestro padre o el permitir que ese familiar ya no esté con nosotros pues aceptamos su voluntad aunque nos duela porque allí es donde demostramos realmente que estamos entendiendo la voluntad de nuestro padre aunque no la entendamos suena contradictorio ¿verdad? o mejor dicho que aceptemos la voluntad de nuestro padre aunque no la entendamos por eso es muy importante que entendamos amados hermanos que hoy en día que nosotros siempre vamos a ser probados ya las pruebas ya no ya un universitario cuando le hacen cuando le muestran una prueba de lo que le hacen a un niño de primero y segundo grado pues es fácil para él ¿sí? es fácil para él resolver esa prueba pero para un niño que está comenzando primero y segundo grado esa prueba es bastante difícil requiere un esfuerzo mayor para este niño que está comenzando primero y segundo grado pero cuando o ese universitario ve esa prueba dice esto para mí es fácil obviamente también está siendo probado si hablamos de la parte espiritual en cuanto a la arrogancia y el orgullo a veces hay situaciones que para nosotros son fácil lidiarlas porque ya ya nuestro padre nos ha dado la fortaleza el conocimiento la sabiduría quizás no la experiencia pero sí la sabiduría para poder afrontar este tipo de situaciones y ayudar a resolverlos a través de la palabra pero a veces a hermanos y hermanas que están comenzando este caminar no en cuanto a la vida no sino este caminar de la mano con nuestro padre las pruebas pueden ser a pesar de que para nosotros puedan parecer fáciles o podamos encontrar una salida más apropiada para estos hermanos o hermanas puede ser más difícil soportar esta prueba porque a veces no se han acercado suficiente a nuestro padre por eso urge amados ají urge acercarnos a nuestro padre cada día más y con más determinación con más contundencia porque las pruebas van a arreciar no de parte de nuestro padre porque nuestro padre sabe hasta él dice él nos va arreglando las cargas en el camino y él sabe sabe cuánto podemos soportar él no nos coloca cargas que no podamos soportar sin embargo la angustia de Jacob se está preparando en la persecución y disculpe no quiero meter miedo ni ese es el fin de este tema pero todas esas cosas que habla la escritura acerca de lo que viene va a venir amados y debemos estar preparados porque dice la escritura que el justo por la fe vivirá y es muy importante entonces que nos armemos de esa fe que tiene que estar tiene que ir de la mano o nutrida con sabiduría con conocimiento y sobre todo con ese acercamiento a nuestro padre que nos va a ayudar a lidiar con todas las batallas las pruebas incluso las guerras que confrontemos diariamente entonces es muy importante que entendamos que aún las muertes de los familiares también son pruebas también son pruebas para ver cómo vamos a reaccionar si nos vamos a meter en un capullo o realmente vamos a estar preparados fortalecidos y edificados para poder ayudar a otros que realmente necesitan más fortaleza ya habrá tiempo para nosotros para llorar pero en ese momento quizás hay otros otros familiares que posiblemente necesiten más de ti porque tú eres una persona fuerte gracias a nuestro padre celestial espero haberte podido ayudar estimada hermana Ingrid y le doy el paso a nuestro querido si es interesante de que hay cosas que están estructuradas en la en la sagrada escritura en la Torah como ejemplo para nosotros actualmente tenemos una una congregación una asamblea que al principio nos reuníamos físicamente por efecto de la pandemia no hemos podido reunirnos gracias al padre celestial ya bueno por lo menos en una parte del sector acá en Panamá por lo menos ya se están empezando a reunir con el hermano Francisco el chaval anterior se pudo hacer y que el padre siga proveyendo de ello para que también permanezcan las reuniones ahora bien cuando se reúnen cuando hay una reunión entre hermanos es grato compartir y convivir pero a la vez también se llevan estas cosas que suceden en el día a día lo que está sucediendo en el acontecer semanal y todo lo demás y puede ser que también en chaval que es un espacio donde se puede reunir toda la congregación o bien intersemanal puede ser que un hermano o una hermana lleve algún caso para tratar un caso para tratar entonces hacia quién se debe acudir dentro de la asamblea para tratar diversos temas lo que lo que la acontezca puede ser a esa persona o puede ser que la acontezca a un hermano o una hermana o un pariente o un familiar y sabemos de que el consejo siempre es bienvenido un buen consejo entonces a quién se debe de acudir como un mente porque en una congregación hay muchísimos miembros entonces cómo se podría canalizar este tipo de cosas para que uno pueda tener una manera de de poder abordarlos y obtener respuestas porque uno le ora al padre y entonces a través de los hermanos entonces que venga el consejo o la respuesta también de parte de los hermanos Amén mi querida Moschía muy buena pregunta porque esto es para guía pero antes de responderla mi querida Moschía sigo con nuestra hermana Ingrid porque quiero compartir un comentario que ella hace en este momento ella hizo la pregunta hace un momento de si perder un familiar que haya muerto también es parte de una prueba ella nos comenta el porqué dice gracias hermanos por responderme reconforta su respuesta perdí a mi esposo por el COVID mi esposo amaba al eterno y seguía sus enseñanzas con el corazón debo aceptar la voluntad del eterno y seguir amándolo y sirviéndole porque él es soberano hermana Ingrid amén amén de verdad lamentamos mucho su pérdida sentimos mucho y nuestro más sentido pésame para con usted y le pedimos a nuestro padre celestial en este momento que le fortalezca mucho y que le ayude sobre todo amada le invitamos a que no se olvide de la esperanza eso estuvimos de la Tikva en hebreo en el primer tema de esta serie de nueva criatura en este programa un llamado a las naciones que estuvimos tocando la semana pasada hablamos de ese de ese ingrediente que no se puede que nunca debemos perder estimada y para todos los hermanos que nos escuchan la esperanza es algo que no se puede perder no se puede perder en cualquier situación en cualquier situación de enfermedad de escasez de economía difícil nunca se puede perder la esperanza y sobre todo usted mi hermana hermana Ingrid y así como usted muchos hermanos y hermanas que están padeciendo o han pasado situaciones similares por favor no pierdan la esperanza amada Jot agradezcale mucho al Eterno por la vida que pudo compartir al lado de su esposo y la esperanza es muy grande de que usted vuelva a ver a su esposo es más pálpela Jot pálpela en sus oraciones pálpela en sus sentimientos pálpela en su forma de pensar y de buscar a nuestro Padre porque ahora con mucha más determinación con mucha más fuerza con mucha más valentía aférrase al Eterno buscándolo en oración buscándolo a través de la palabra en el estudio constante de la escritura porque ahora Jot su esperanza es que usted va a ver a su esposo en la resurrección porque si fue un hombre temeroso de Elohim que buscó amarle nuestro Padre permitió que esta enfermedad lo permitiera que partiera de este mundo a veces es difícil aceptar la voluntad de nuestro Padre pero para todos siempre decimos amén el Eterno es bueno y nosotros a veces no vemos la salida y no vemos lo positivo en medio de la prueba pero cuando vemos todo el esquema y cuando hemos visto la recompensa de nuestro Padre uno dice ah ahora entiendo ahora entiendo de por qué la prueba por qué esta situación vino a mi vida entonces Jot su esperanza es muy grande su esperanza de volver a compartir nuevamente con su con su amado esposo incluso de que él esté en la resurrección eso es algo que debe reconfortarla mucho y aún así estimada Jot esa experiencia de haber estado con una persona que estuvo a su lado y que pudieron compartir las grandes dádivas de bendiciones que tiene nuestro Padre para quien nos busca de verdad que eso hay que agradecer muchísimo ante todo a mi estimada hermana le invitamos a que no perpetúe el luto siempre obviamente está el luto está la tristeza la melancolía y los recuerdos que no son fáciles de 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 manejar y por sobre todo las cosas como dice como hay un dicho por allí en la calle que dice hay que darle tiempo al tiempo pero por sobre todas las cosas estimada hermana no deje que la tristeza y y es el luto que ya va pasando por etapas se perpetúa de una manera muy fuerte en su corazón porque no podemos darle paso a la depresión y hay que tener mucho cuidado con las tristezas podemos estar tristes claro que sí podemos guardar luto es necesario podemos llorar afligirnos gritar es necesario porque somos de carne y hueso eso es necesario pero todo tiene un proceso y todo tiene un periodo al cual debemos nuevamente retomar las energías retomar las fuerzas o buscar hacerlo para que esos sentimientos no se perpetúen en nuestra vida y vayan a causar destrozos en nuestro ser en nuestra alma en nuestro corazón de tal manera que hasta incluso terminen destruyendo nuestro ser por encima de todo está la vida y aún en contra de nuestros propios sentimientos nosotros debemos tomar fuerzas para que esa vida esa vida se fortalezca en el eterno y de esa manera también demostramos agradecimiento a nuestro padre por eso no podemos estar en otros ámbitos no podemos quejarnos no podemos mantener una queja en nuestra vida porque estaríamos despreciando la vida porque aún la queja aún los malos sentimientos aún todo eso que a veces dejamos albergar en nuestra vida eso maltrata y disminuye nuestra nuestra vida nos puede llegar a enfermar entonces es muy importante amados hermanos que mantengamos siempre la esperanza entonces para para responder disculpen que me haya alargado para responder a la pregunta que que hizo nuestro nuestro ajmo creo que fue a quien debemos acudir no mi querido ajmo y se la puede repetir y disculpe que lo importune con ello si amado hermano la pregunta es de que cuando uno está en congregación está en la asamblea verdad y uno se reúne o puede ser en intersemana por decirlo así comúnmente uno acude a alguien verdad porque uno busca quiere el consejo uno busca el consejo de personas que como se supone de que todos somos temerosos en la congregación entonces busca a alguien entonces este tipo hay veces de que entre los hermanos habrán unos que son más tímidos que otros porque si no entonces todos estuviéramos preguntando en las sesiones y ese es un ejemplo de este tipo de cosas verdad tomar el valor para o hacer una pregunta o llevarla o formularse a un hermano entonces aún en eso también a veces uno lo piensa dos veces si lo hace o no por no quedar de que como tonto o cosas así ahora cuánto más con un asunto personal o familiar verdad que se le tenga que hablar a otra persona entonces a quienes se debe de acudir propiamente para este tipo para abordar esto para buscar un consejo que que sea sabio de temor del padre celestial que conlleve la luz del mesías en ella verdad como como podríamos identificarlo ok esto es muy importante porque si bien si bien nuestro padre está levantando en todos los remanentes las células del cuerpo del mesías siempre hay un hombre incluso una mujer un hermano una hermana que siempre muestra nuestro padre no no desampara a su pueblo siempre él capacita hombres y mujeres para poder ayudar al pueblo y estas personas dice la escritura dijo nuestro mesías que por sus frutos los conocerán por sus frutos van a conocer a las personas que realmente están haciendo las cosas con sinceridad con con genuinidad y sobre todo para buscar guiar como que no para que los miren a ellos sino para que conectar a esa persona con el todopoderoso a través de nuestro mesías es muy importante que nosotros siempre sigamos los consejos de shaul ya que él fue obviamente un maestro un guía para el pueblo y dio recomendaciones muy específicas y explícitas acerca de incluso este tipo de situaciones hace poco estuvimos dando las enseñanzas acerca de de los dones de las capacitaciones que da el espíritu de nuestro padre para todos aquellos líderes que son para la edificación del cuerpo del mesías estuvimos hablando acerca de lo que es el don de profecía estuvimos hablando acerca de lo que es un shalía un apóstol el don de idiomas hacer sanidades lo que son los 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 líderes y siempre tienen que haber en una comunidad sin embargo a los los hermanos deben acudir a sus autoridades qué significa esto a veces por por quizás por la falta de experiencia o por la la mala praxis y enseñanzas de las religiones no se les ha enseñado correctamente a los hermanos a que siempre tienen que respetar las autoridades cuando nosotros no incluso así a veces si ojo no estoy hablando de pecado aquí en este comentario que voy a hacer a continuación no estoy hablando de pecado el pecado siempre hay que confrontarlo de la mejor manera posible sin hacer más daño del que ya está hecho pero siempre hay que confrontarlo pero a veces nosotros debemos apoyar y ayudar a aquellos que están en posición de liderazgo aún aún si nosotros no estamos de acuerdo hasta cierto punto con ellos estoy hablando estoy hablando no estoy hablando de pecado y tampoco estoy hablando de principios fundamentales de la Torah no porque siempre nosotros debemos respetar a las autoridades porque hago estos comentarios porque nosotros que sucede por lo menos hay muchos hermanos y damos gracias a nuestro padre primeramente porque hemos acudido a ese llamado de ser responsables con el llamamiento nos falta mucho amados nos falta mucho nos falta mucho para poder ayudar a liderar con eficacia nos falta mucho para poder enseñar con sabiduría divina con eficacia nos falta mucho y por eso siempre dependemos de nuestro padre celestial que nos ayude en el camino y por eso siempre vamos haciendo las cosas confiando en la voluntad de nuestro padre entonces siempre va a haber autoridades pero ¿por qué comento esto? porque de esa manera siempre se mantiene ordenada una congregación hay hermanos y hermanas de verdad que el eterno los bendiga mucho porque cada vez que van a hacer algo no es que cualquier cosita no sino hay cuestiones de incluso hasta reuniones de ayudar de fomentar de visitar ellos se comunican incluso con nosotros para decir hermano ¿qué opina usted? incluso hay hermanos que dicen hermano mire voy a hacer tal cosa o voy a hacer tal cosa porque son cosas importantes o resaltantes dentro de una congregación y uno dice Amado Aja Amado Aja hágalo hágalo porque uno ve la humildad de esos hermanos no porque nos tengan que rendir pleitesía a nosotros no sino porque todo se tiene que hacer en orden y que siempre debe haber una línea de comunicación y esto siempre lo reflejamos como el esposo y la esposa que siempre debe haber comunicación en los asuntos pertinentes de la pareja que casi son todos y es necesario que el esposo se comunique con la esposa que la esposa se comunique con el esposo porque saben que es feo que cuando uno le hable no es que estoy hablando con su esposo voy a hacer o llegué un ejemplo llegué a la casa de algún hermano alguna hermana y me consigo a la esposa a la hermana le digo Shalom no vine a hacer esto y esto con su esposo no sabía y era un asunto importante entonces uno dice aquí hace falta comunicación no se comentan este tipo de cosas entonces ¿qué sucede? cuando uno va las cosas a veces surgen de otra manera y hay un desorden y eso es lo que no se quiere siempre en una comunidad siempre tiene que haber un orden por eso nuestro Mesías estipuló e instituyó autoridades para una congregación no para enseñorearse sino para servir dijo nuestro Mesías hay alguien que quiera ser el primero entre ustedes debe ser el siervo de todos debe servirle a todos entonces ¿qué sucede? para eso entonces él nos capacitó con dones con regalos de naturaleza divina también tenemos talentos que son de naturaleza por naturaleza los tenemos gracias a nuestro Padre Celestial también pero también nos ha capacitado con palabras de sabiduría de ciencia de hacer sanidades de expulsar demonios autoridad de donde profecía todos estos son capacidades para la edificación del cuerpo del Mesías entonces ¿qué sucede? de esta manera siempre se deben utilizar los canales apropiados ¿por qué? dice Shaul dándole una reprensión a los de Corinto si mal no recuerdo dice ¿acaso no hay alguno no hay algún sabio entre ustedes para poder hacer un juicio entre estas situaciones por las cuales se están pasando que incluso un hermano acusa al otro y esto delante de los gentiles delante de los inconversos es decir para vergüenza se dice esto entonces ¿qué sucede? los cuando nosotros ¿a quién deben acudir los hermanos? aquellos primeramente aquellos que están liderando las congregaciones sea para para buscar algún consejo sea para ayuda sea para incluso comentar situaciones personales de pareja para para incluso proyectos mire hermano quiero hacer esto quiero ir a visitar a tal familia apóyeme en oración o ¿qué opina usted? o le informo amado por cualquier cosa si necesito su apoyo para que usted esté allí adelante vamos a estar orando cuenta con nuestro apoyo es más si usted necesita esto aquí hay material aquí está esta enseñanza aquí está esta otra ayuda aquí está todo esto ¿por qué? porque de esa manera se crea congregaciones fuertes y que usted hermano o hermana que está pasando por esta dificultad entienda que tiene una familia a la cual usted se tiene que apoyar si usted dice en el templo cuando se iban a presentar le voy a colocar este ejemplo en el templo cuando se iban a presentar las ofrendas habían ofrendas que no eran todas para corban o la para los que han estado estudiando con nosotros sobre todo el tema del pecado de expiación a través del Mesías entienden lo que es el corban o la que es el sacrificio del holocausto es decir que se quemaba completo pero habían ofrendas o corbanot o sacrificios en los cuales solamente una porción era la que se ofrecía como ofrenda a nuestro padre incluso a veces solamente la sangre y una porción grande de ese sacrificio se le daba al sacerdote y la otra parte se la llevaba el oferente del sacrificio pero que sucedía no era que habían diversos levitas diversos diversos capacitados es decir capa escuche muy bien capacitados con autoridad delegada del cielo para que para poder ayudarte en ese sacrificio para poder asistirte en ese sacrificio entonces tú escogías al que te gustaba no el que te gustaba no es la palabra apropiada vamos a reformular eso tú escogías al que querías o incluso aquel que tú conocías que tenía más testimonio de ser una persona compasiva piedosa de dar frutos de esto de lo otro de atender de ayudar de moverse entonces tú te acercabas a ese sacerdote y tú esperabas y él estaba ocupado para que él fuese el que dirigiera el sacrificio que tú estabas presentando al eterno también sucede en nuestras comunidades de esa manera cuando hay líderes a los cuales se les ha dado esa autoridad entonces tú te acercas a ese líder o a esa hermana que tú sabes que es una anciana que es una hermana porque las hermanas deben acudir también a las hermanas preferiblemente cuando hay ciertos temas sensitivos o buscar igualmente a un hermano o una hermana preferiblemente a los líderes para comentarles las situaciones sobre todo de pareja sobre todo de situaciones incluso personales de búsqueda de oración y de ayuda amados no somos no somos los supermanes ni las supermujeres ni las superwoman de 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 la de la de la fe el único aquí que es súper súper es nuestro mesías sí y aparte el que es súper 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 es nuestro padre celestial de agua seba sin ánimo de ser irreverente para para con estos títulos no pero estamos diciendo para exaltación por eso es muy importante amados hermanos que nosotros busquemos los canales apropiados y que siempre se mantenga esto en familia que siempre se busque que todos entendamos de que somos un solo cuerpo a veces por lo menos nuestra congregación esta congregación este pequeño remanente se llama Yeshua Metsudad pero no hay ningún problema si tú dices ya va ellos son los ancianos de la comunidad a la cual asisto ok muy bien yo acudo a ellos porque son autoridades dentro de la congregación no es que valemos más que tú no valemos lo mismo pero en la autoridad quizás tengamos más autoridad que tú entonces ¿qué haces? ¿qué hacemos? nosotros oramos por ti te ayudamos te aconsejamos te guiamos incluso para que las cosas que tú vayas a hacer las hagas de mejor manera pero para eso tiene que haber todo un orden si tienes problemas familiares maritales si quieres hacer algo tú acudes a nosotros ¿por qué? porque tenemos esa responsabilidad y la hacemos con amor pero no necesariamente lo puedes hacer con nosotros si por lo menos está el ruedutari está incluso Morello Sef voy a preguntarle a él voy a hablar con él pero si es bueno de que tú compartas esta información de manera privada obviamente si es información delicada o si es de un proyecto para ayuda de la comunidad o para predicación o para evangelismo para servicio para siempre que tú estés compartiendo no porque tengas que rendirnos honores a nosotros no sino que de esa manera es que se consolidan las familias y de esa manera también tú aprendes a ser discípulo del Mesías porque si tú no respetas a las autoridades que puedes ver que puedes acudir que puedes hablar que tú puedes escuchar no vas a respetar aquello que no puedes ver y esto es un principio muy elemental de las escrituras a veces conseguimos hermanos que dicen hay que obedecer al eterno antes que el ojín pero hay que obedecer al eterno antes que los hombres y a veces es una excusa para no ser para no no aceptar la la el consejo sabio oportuno y apropiado que no te gusta pero que te han dado las autoridades que el eterno ha levantado en esa congregación por eso no seamos como no seamos tercos como el burro como el asno no busquemos ser humildes y a veces aunque no nos gusten pero tenemos que pasarle el filtro de las escrituras padre voy a hacer lo que tú no me gusta lo que me están aconsejando o lo que me están diciendo que haga pero voy a respetar la autoridad amados porque de esa manera créame que obtenemos bendición y más cuando tus autoridades el roe el more la persona que incluso te está enseñando a ti realmente es una persona que da frutos entonces así no te guste esa decisión hazlo acepta esa corrección acepta ese consejo acepta esa ayuda que el eterno va a ver y aún si fue un mal consejo aún si fue una mala ayuda el eterno va a ver tu humildad y él te va a respaldar créame que nuestro padre es bueno y él ve es tu corazón también ve nuestro corazón y nos va a demandar el doble a nosotros y por eso a nosotros como más se nos más se nos da más se nos demanda también por eso es que lo hacemos con mucha responsabilidad entonces amados Mosía por ir culminando como respuesta para siempre nosotros nos acercamos a aquellos que están en posiciones de liderazgo porque eso es el deber ser y aún hay líderes dentro de las congregaciones que no son que no son autoridades que no son las autoridades máximas estipuladas por nuestro Mesías en una congregación pero hay líderes a los cuales tú te puedes acercar porque han adquirido y no solamente eso sino han echado mano de esa responsabilidad que tienen que todos tenemos y se han capacitado y están sirviendo entonces tú te acercas también a esos líderes porque igual esos líderes como son líderes también se les está capacitando para que sean buenos discípulos y que eso no de nosotros sino del Mesías ¿para qué? para que también se apoyen en nosotros y que de esa manera todo sea una cadena que no se pueda romper fácilmente sino que todo sea para la edificación y no pensemos porque no estamos allí en esa congregación no ustedes no me pueden ustedes no ustedes ayuden no todos somos un solo cuerpo y quiénes quiénes son los únicos que nos pueden juzgar en cuanto a temas espirituales relacionados a esta manera no los de afuera sino el cuerpo del Mesías el cuerpo del Mesías somos los que podemos juzgar todas estas situaciones entonces es muy importante estimados hermanos que nos acerquemos a las autoridades que el eterno ha dispuesto a través de nuestro Mesías por sus frutos por sus frutos los conocerán adelante Mishia creo que vamos a ir cerrando la sesión sí quería aportar lo siguiente adelante esto esto es necesario porque el mismo maestro dijo a la verdad la Mies es mucha y los obreros pocos entonces roguemos al amo de la Mies que envíe obreros a su Mies a través de de lo que relata la escritura sagrada el escrito inspirado divinamente nos enseña de que Moshe cuando estuvo liderizando al pueblo de Israel durante esos 40 años él al inicio sentía esas cargas y así mismo entonces él recibió un consejo ¿verdad? de su suegro en este caso después que hizo exaltación a nuestro padre nuestro Yahweh le permitió que a través de Gistro tuviera un consejo para llevar la carga de todo el pueblo entonces allí se capacitaron a personas como usted mencionó de testimonio de fruto de temor de Yahweh que es lo principal de obediencia al padre celestial y así se armó para para grupos de 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 50 de 100 etc y posteriormente miren y hay dos y hay dos formas aquí porque esa fue la primer ronda y la segunda ronda fue cuando agarraron a los ancianos y el todopoderoso dice yo voy a tomar del espíritu que hay en ti de Moshe y se lo pasó a los que estaban ahí a los ancianos por eso que un Betting son 70 ancianos y mínimo 10 entonces eso ahora cuanto más con nuestro santo maestro Yahoshua al ser levantado entre los muertos que por medio de él entonces se nos concede el espíritu de santidad entonces si nosotros tenemos ese espíritu de santidad en nosotros que nos conviene tenerlo verdad entonces nuestro anhelo tiene que ser de que sirvamos en el cuerpo del día y eso tiene que ser un anhelo de nuestro corazón servir a los demás servir a los demás porque allí el padre entonces va a determinar qué va a operar cómo él va a operar en cada uno de nosotros y por medio del Mesías entonces él es el que va a conceder un ministerio para cada uno pero tenemos que tener ese anhelo y ese anhelo tiene que ser mutuo entre todos de que sirvamos a todos y claro cuanto más cuando llevamos la buena nueva hay que estar preparado porque el padre es el que trae a los que han de ser entonces tenemos que recibirlo no solamente decirle bienvenido shalom barujabá o berujabá en el caso de las mujeres no sino de que tengamos atención hacia Dios y eso eso requiere de nuestra atención y así podemos entonces ser de ayuda y eso es el testimonio que vamos a dar porque allá donde se pone entonces en práctica los mandamientos el amor al prójimo la devoción al padre celestial y todo lo demás cuando estamos atentos los unos con esto bueno amados hermanos para hacer para responderle un comentario a nuestra hermana Guadalupe disculpen si podemos consultarle por un consejo de matrimonios que yo pienso que es molestia no mi estimada Jorge Guadalupe no es molestia no es molestia para nada si ustedes no consultan entonces si no nos consultan a nosotros en tal caso o a algún otro hermano que esté que el eterno haya levantado o esté levantando alguna hermana incluso que esté levantando conforme a su palabra entonces a quienes van a acudir por eso siempre tiene que haber un consejo de ancianos a los cuales el pueblo siempre acudía para cualquier situación sobre todo hoy en día con situaciones tan extenuantes tan constantes y por eso están necesarios estos programas en los cuales a veces de manera general damos consejos y ayudamos o mostramos quizás lo que nos ofrece la escritura obviamente lo primero que nosotros debemos hacer es eso es una espada de dos filos corta para allá pero también corta para acá lo primero es reflejarnos en esa palabra y que estemos viviendo esa palabra y segundo que también ayudamos a tantos hermanos con tantas situaciones pero hay situaciones particulares entonces ¿qué pueden hacer ustedes? busquen las formas apropiadas o si ya tienen nuestros números telefónicos si ya están en el canal de whatsapp si ya igualmente tenemos la página de internet www.fortalezads.net allí está el enlace de contacto para que ustedes puedan escribir incluso a través de facebook allí pueden escribirnos enviarnos un número telefónico si desean ser agregados al whatsapp tenemos mucho trabajo claro que sí claro que sí tenemos nuestros trabajos nuestras formas de ingreso para poder sostener a nuestras familias para también apoyar el ministerio y también obviamente amados ajín las situaciones que no solamente nosotros nos apoyamos en oración también es necesario que si ustedes consideran que nosotros estamos haciendo el trabajo para llevar la buena nueva y bendito es el eterno que lo estamos haciendo desde nuestra perspectiva y lo buscamos hacer con sinceridad también necesitamos de su apoyo sea a través de ofrendas diezmos voluntarios porque hay mucha ayuda que nosotros tenemos que hacer y es trabajo también el cual nosotros tenemos que fomentar para la ayuda a los necesitados y sobre todo para que buscar que estos consejos buscar esta ayuda que nosotros proporcionamos de una u otra manera sea más efectiva recuerden no estamos pidiendo para lucrarnos no le estamos diciendo como hace la religión y hablamos abiertamente no tenemos miedo de decir esto o en mi caso particular yo no tengo miedo de decirle amados hermanos necesitamos de su apoyo como nos pueden apoyar primeramente orando y pidiendo por estos ministerios pidiendo por el ministerio del Rodutari pidiendo por el ministerio del Moreno Josef Álvarez pero también apoyándolos económicamente en lo que ustedes puedan porque es trabajo es mucho trabajo que a veces nosotros tenemos que hacer y no solamente eso amados si a veces yo le digo a los hermanos en que puede servir no a mi en que puede servir a la congregación yo puedo hacer esto tú puedes dar esta enseñanza tú puedes ayudar tú puedes apoyarme con esto o tú puedes hacer esto sí, sí puedo adelante bendito es el Eterno por aquel hermano hermana que tienes a disposición a veces hay hermanos que nos dicen no, es que no puedo o saca mil excusas te perdiste la oportunidad de tu vida de servirle al Eterno en ese momento pero aún si tienes ese talento por eso hay hermanas que me dicen ah, yo puedo hacer esto yo quiero grabar una enseñanza o este tipo de reflexión hazlo hazlo porque eso es para edificación pero primero lo que sí pedimos es santidad no podemos estar buscando verle la paja del ojo de nuestro prójimo cuando tenemos no solamente una viga a veces tenemos el edificio completo en el ojo nuestro entonces lo primero que antes de decir o a veces preferimos tu sinceridad hermano mire a Francisco lo que pasa cuando a veces yo les invito a veces los hermanos a que hagan algún servicio y a veces también estamos probando y midiendo las disposiciones de los hermanos para el servicio al cuerpo del Mesías porque vemos muchas capacidades hay hermanos que tienen talentos sabiduría y conocimiento muchos dones y talentos mejores que los que nosotros podamos tener pero a veces hace falta que se determinen en sus vidas a servir al Padre para que mire se activen y se pueda alcanzar a muchos más hermanos a muchas más personas pero entonces allí lo primero que uno debe exigir y que siempre debe ser nuestro estandarte privado y también general externo es la exigencia de santidad que lo que yo predico yo debo vivirlo que mis principales testigos de mi vida íntima sea mi esposa en tal caso mis hijos o mis hijas yo tengo una sola hijita pero mi papá mi mamá todas mis familias mi familia con la que yo convivo diariamente esos son mis principales testigos de la justicia que yo aplico después los de afuera pero de nada me sirve que los de afuera vean mi justicia pero los de adentro no eso sería hipocresía entonces lo primero es dar testimonio porque de lo que yo tengo lo doy si yo no vivo una vida en santidad lo que hay en mí pecados ocultos que le tengo me libre lo que pueda haber en mí pecados ocultos hipocresía eso yo lo voy a transmitir lo voy a enseñar y de repente con el tiempo vamos a ver congregaciones con un patrón de pecado en todas esas congregaciones y por eso nos debemos auto exigirnos santidad porque nuestro padre es kadosh sean kadoshim sean santos porque yo soy santo dijo Adonai Yahweh y nos sigue diciendo y nos va a seguir diciendo eso toda nuestra vida así que amados ajín hay trabajo por hacer necesitamos que ustedes así como nosotros seguirnos santificando más que dusha más que dusha más que dusha más vida en santidad más limpieza más purificación sobre todo en este mundo que se está yendo por la borda pero que nosotros lo estemos hablando y pidiendo que venga rápido el mesías ayudando a que se multiplique y que se expanda el reino de Yahweh aquí en la tierra necesitamos todo el apoyo del mundo porque esto no es trabajo de uno solo tú también tienes la responsabilidad pero hacerlo por los medios apropiados qué puedes hacer tú en tu país en tu comunidad con tu familia qué puedes hacer si no estás aquí en Panamá si estás en Uruguay en Paraguay en Argentina en México en Colombia qué puedes hacer qué puedes fomentar qué puedes ayudar mira voy a hacer una reunión con una familia con unos hermanos apóyeme en oración de qué les puedo hablar me están preguntando de esto tienes algún material cómo puedo hacer ok primero estás viviendo una vida en santidad sí sí lo estoy haciendo amén bendito es el eterno por tu vida haz esto 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 te apoyamos en esto si quieres te asistimos como tú quieras pero hazlo ponte a trabajar utiliza los medios que tú puedas pero hagámoslo de esta manera entonces no piensen estimados ajín que es una molestia no ténganos paciencia sí porque a veces no les podemos responder en el momento pero les respondemos porque les respondemos y de verdad obviamente si tenemos toda la información que nos hayan pasado que haya llegado a nuestras manos les respondemos porque les respondemos pero ténganos paciencia y buscamos hacerlo lo antes posible por eso amado amada que nos está viendo en este momento no importa que no sea de aquí en Panamá en cualquier parte del mundo necesitamos igualmente de tu apoyo y en lo que tú puedas servir háznoslo saber y nosotros igualmente utilizaremos tu disposición para servirle al cuerpo del Mesías así que amados ajín no piensen que nos molestan no es nuestra responsabilidad nuestro compromiso y lo hacemos con mucho amor pero también con responsabilidad con compromiso porque para eso estamos aquí adelante así es amado hermano bueno con esto damos por por concluida la enseñanza de este conversatorio de de una nueva criatura está como vieron algo diferente algo distinto juntos que a veces no se no se llevan no se tocan ¿verdad? entonces pero que sí acontecen en la congregación entonces es necesario de que podamos abordarlo tenerle todo el aprecio toda la dedicación la atención porque todos somos hermanos ¿verdad? en el Mesías hijo del poderoso altísimo y entonces requiere de que nosotros todos estemos atentos a ello le hacemos la invitación para que visiten nuestra página web www.fortaleza.ds.net allí se puedan suscribir al boletín informativo puedan escribir a los artículos que hayan sido publicados pueden escuchar también inclusive los videos de las enseñanzas ahí están también organizadas y pueden hacer sus comentarios en la caja del blog del sitio web de igual manera también con el formulario de contáctenos nos escribe nos pone su número de teléfono si aún todavía no está en la asamblea de whatsapp entonces podamos darle la bienvenida y que pueda compartir de los temas entonces estamos en el sexto día amado hermano estamos en el día de preparación así que les deseamos que tengan un día de preparación de inicio de Shabbat muy bendecido ¿verdad? y así mismo también les invitamos para que se mantengan atentos a los comunicados y a los programas que tenemos en Shabbat iniciando con las enseñanzas de Ayin con el Maestro Josef Álvarez el Maestro Josef Álvarez que él inicia una hora antes que Panamá comúnmente es a las 6 de la tarde así que les invitamos para que puedan participar de igual manera a partir de las 7 media 7 de la noche hora de Panamá entonces a la sesión de Shabbat de Kabbalah Shabbat o de inicio de Shabbat con una enseñanza que de una serie que estaba manejando el hermano Francisco acerca de los fundamentos de la fe que va por la segunda parte así que para que estén atentos de igual manera les invitamos a los programas radiales de la hora de la verdad que se transmiten desde Argentina ¿verdad? en el horario de 8 de la mañana hora de Panamá con el hermano José Ramón Centurión y a las 3 de la tarde con los hermanos José Luis Caro y Jorge Romero a las 3 de la tarde recuerden que estamos dando los horarios de Panamá así que según su zona ustedes entonces puedan tener alguna el cálculo ¿no? si es hora antes o hora posterior también les invitamos amados hermanos para los que están en la asamblea de WhatsApp vía WhatsApp que estén atentos a las enseñanzas de las 10 de la mañana que es toda en WhatsApp es textual y pueden entonces compartir también les invitamos para las enseñanzas ¿verdad? las sesiones que tiene el More Carlos Rodríguez de la de Allin y eso es a las 2 de la tarde comúnmente 2, 2 y media así que para que también puedan si quieren participar y escuchar ¿verdad? las lecturas de la Torah que ellos hacen y puedan también participar de la lectura de la Torah que es necesario que la estemos revisando y a las 4 y media de la tarde entonces ya el Habdalah Shabbat ya la entrega del Shabbat en su sesión de cierre en la cual también seguimos con temas de interés no sé si el hermano Francisco vaya a dar una continuación o una quinta parte de de el pecado y la expiación a través del Mesías Yahoshua no sé usted no dirá de todas maneras para que estén atentos si es este el tema si la hacemos continuidad o es un tema nuevo para presentar así que amados hermanos con esto llegamos al final agradecemos su sintonía de que hayan compartido con nosotros a través de chat de Facebook también agradecemos a a las hermanas que tuvieron acá con nosotros está la la hermana Gloria en Colombia y la hermana Marvelli del del ministerio de de alabanza que está acá con nosotros escuchando y siendo partícipe y a cada uno de ustedes hermanos a sus familias a a a sus hijos a sus hijas y a los hijos de sus hijos porque así como dice el mandamiento estas palabras se las enseñará a tus hijos y a los hijos de tu hijo así que amados hermanos el todopoderoso Yahweh les bendiga y les guarde gracias hermano Francisco por haber compartido de este tema verdad y prontamente los hermanos que vayan participando también puedan eh aportar a estos temas que son de gran interés así que hermana Marvelli gracias por estar acá si quieren mandar un mensajito eh puede hacerlo a la hermana Gloria también gracias por la lectura de del salmo ochenta y cinco precioso que es la lectura que hizo y bueno nos seguimos gozando en este día de preparación así que sin más así es así que amados hermanos disculpen que no haya tenido la cámara todo el tiempo es que mi teléfono ahí se calienta un poquillo y me saca y después vuelve a entrar etcétera pero gracias al Padre Celestial estamos acá así que sin más que decir que tenga un bonito día de preparación nos quiere decir algo esperemos vamos a esperar en silencio dos segundos a ver no no nos quiere decir nada salú hermanos que está con un poquito de bulla por eso que lo prendí y lo pagaba porque se hacía pero shalom a todos y gracias por el estudio estuve escuchando y atenta a toda la enseñanza de este día amén aleluya aleluya que bueno que bueno así es hermanos así que bueno así entonces Madadah Moshe feliz día de preparación para todos y bueno nos vemos en el Shabbat shalom para todos gente no le bendiga shalom tov le kulam buen día para todos amén